Vamos a tener un contacto a través del Zoom con un compatriota nuestro, un boliviano, que vive hace muchísimos años en la República Argentina, particularmente en la zona de Viedma, que es en la provincia de Río Negro, que es un poco la puerta de entrada a la Patagonia, al sur, al extremo sur de Argentina. Es una ciudad que está casi fronteriza con Buenos Aires, allí donde termina Buenos Aires, justamente comienza ese otro territorio. Quiero mandarle un gran saludo, un gran cariño, un afecto muy especial a Ricardo Vinaya, retero boliviano, que radica hace muchísimos años allá en la Patagonia. Él nos va a decir cuántos exactamente, si se puede. Y bueno, ahora vamos a hablar de una hermosa actividad que ellos vienen realizando hace, creo, 35, 36 años. Él nos va a dar todos los pormenores. Ricardo, querido, qué placer volverte a ver. Estás muy bien. Te mando un fuerte abrazo aquí desde las alturas de La Paz. Bueno, querido gringo, la verdad es que es un placer, muy grato de poder conversar contigo, que hemos estrechado una linda amistad en el 2008, cuando justamente se inauguró el consulado de Bolivia en Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Y es ahí donde tuvimos la oportunidad de abrazarnos, de cruzar palabras, abrazos. Realmente fue muy emotivo y de la que la comunidad boliviana sigue un poco agradecido a este gran trabajo que pusiste vos y seguramente a otro equipo que tiene que ver con la institución del Estado Plurinacional de Bolivia, que hacía mucha falta que haya un consulado aquí en la Patagonia Argentina. Seguro. ¿Hace cuánto que vives por allá, Ricardo? Cuéntale un poco a la audiencia. Mira, yo llegué en el año 1974, invitado por un plan de salud que se había instalado en ese tiempo. Y a partir de ahí no volví más de Viedma. Pensaba quedarme un par de años y volver a Bolivia con mi profesión que había adquirido hace muy poco tiempo. Pero bueno, conocí a mi exesposa y luego la familia. Tengo cuatro o cinco hijos y fue difícil volver. Pero creo que nuestro sentimiento y nuestra manera de sentir a Bolivia se reprodujo de una manera inmensa. Y la actividad cultural que venimos realizando es parte de ese transitar lejos de la tierra, pero siempre con el pensamiento y el corazón muy cerca de Bolivia. Seguro que sí, Ricardo. Antes de entrar a lo que hoy nos convoca, que es una bellísima actividad que tú vienes realizando hace muchísimos años, más de 30 años. Eso tengo certeza. Cuéntanos un poco. Hay mucho boliviano por la Patagonia. Cuéntale un poquito a la gente qué es esto de la Patagonia, ¿no es cierto? Este territorio en el que tú justamente estás en la parte más norte, diríamos, ¿no es cierto? Estás ahí más cerca de Buenos Aires que del extremo sur, donde estaría Tierra del Fuego, Ushuaia y todo lo demás. ¿Mucho boliviano por ese sector? ¿A qué se dedican? ¿Cómo les va a los bolivianos en general allá por esta zona? Que tiene evidentemente como gran característica el frío, ¿no es cierto? Es una de las particularidades. Sí, bueno, la Patagonia, yo diría que en aquel tiempo cuando yo llegué éramos muy pocos bolivianos, muy pocos. Pero bueno, la migración fue constante, ¿no? Por una realidad de Bolivia que la podemos contar seguramente, pero bueno, eso ya se sabe. En aquellos tiempos de la década del 70, 80, un poco expulsados seguramente por un sistema que no contenía a los bolivianos en su generalidad de origen de los pueblos originarios, ¿no? Y se fue poblando lentamente en ese tránsito de migración de manera constante. En Viedma, te digo que aquel tiempo de 1974, no sé si habíamos tres, cuatro personas. Y luego a mediados del 80, que es un valle que está irrigado por el río Negro, un majestuoso río Negro, y muchos bolivianos, claro, el hecho del trabajo de la tierra es fecundo, y ahí fueron llegando lentamente y en Viedma hoy hay alrededor de 500 familias, es decir, hay 4.000, 5.000 hermanos y hermanas bolivianos, ¿no? Y en la Patagonia se calcula alrededor de 200.000 entre Comodoro Rivadavia, Treleu, Puerto Madryn, Caleta Olivia y el final del mapa argentino que es Ushuaia, ¿no? Así que, mire, a lo largo y ancho cómo se fue poblando de hermanos y hermanas bolivianas, trayendo su trabajo, su historia y fundamentalmente la parte cultural. Yo creo que ahí tiene que ver muchísimo en esto de conocernos cada vez mucho más. Yo recuerdo que, creo que yo transité el secundario en Oruro, pero no recuerdo que me hayan enseñado de los pueblos originarios de la Patagonia, de los mapuches, de los tehuelches, y hoy nos enteramos y cómo nos vamos abrazando en este pensamiento de filosofía que tenemos casi de la misma manera con los aymaras, los quechuas, y creo que esto nos ayuda a fortalecer y afirmar, sobre todo, la hermandad latinoamericana que vamos construyendo día a día, paso a paso. Hay muchísimos movimientos culturales que tienen que ver con la cultura de los pueblos andinos. No es mejor ni peor simplemente saber que hay un patrimonio cultural de América que no fue descubierto en el buen sentido, y que hoy vamos haciendo conocer, por suerte digo, somos una revolución cultural casi en silencio, porque no estamos en los grandes medios, y de eso se trata el Inti Raimi. Hace una semana en la ciudad de Neuquén se realizó el noveno encuentro de orquestas latinoamericanas de la Patagonia Binacional junto con Chile, donde concurrieron 500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se han apropiado de instrumentos milenarios como el Circus Laquena y de sus melodías, que rápidamente los atropó y hoy ya es parte casi de muchos y muchas niños y adolescentes y jóvenes, y eso da cuenta que van creciendo con un sentido más de hermandad latinoamericana. Sí. Ahora he visto bien el dato, Ricardo. Ricardo, este año estás haciendo la 37ª edición del Festival Inti Raimi, 37, el número 37 del Festival Inti Raimi. Contanos un poquito qué es el festival, cómo surgió la idea, cuándo arrancaron, cuál fue el impacto que tuvo en ese primer momento, y obviamente después hablaremos de la convocatoria de un evento que se va a realizar ahora pronto, ¿no es cierto?, en un par de días. ¿Te parece una reseña, un poquito, una historia, ¿no es cierto?, para llegar a este momento, al Inti Raimi número 37. ¿Cómo fue ese camino? En realidad es el número 35. Nos estás adelantando, gringo, pero seguramente que vamos a llegar y pasar todo eso. Nació en el año 1987, cuando la comunidad boliviana fue creciendo en esta región, y ocurrían cosas no gratas en aquel tiempo, y teníamos poca accesibilidad a ciertos reclamos, a ciertos derechos por falta de documentación, y ahí es donde las necesidades fueron surgiendo, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer?, y nos reunimos, y ahí propusimos organizarnos como Inti boliviano, con una personalidad jurídica, y rápidamente ahí empezamos a realizar nuestras actividades culturales. Nació en 1987 el Inti Raimi y como Inti boliviano. A partir de ahí fue realmente que no ha parado, fue de manera continua, fue creciendo en el tiempo. Los primeros Inti Raimi solamente se hacían con músicos locales, y luego que nosotros fuimos tejiendo vínculos, amistades, a través del grupo Mitaggio, que soy uno de los generadores de ese espacio, del grupo de música andina, pioneros en esta región. Y bueno, hoy a partir del año 90 también nace América Morena, un grupo de lanzas que es muy conocido en Capital Federal, y que nacieron acá en Viedma, ¿no?, y son partícipes de manera continua desde aquel tiempo, y realmente ha crecido de tal manera que es ya como algo que se apropió la Municipalidad de Viedma, y ya lo programa anualmente, ha sido declarado de interés provincial en una legislatura de la provincia de Río Negro, y concurren grupos de música andina y grupos de danzas andinas de muchas regiones, no solamente de Viedma, sino que de la provincia y de otros lados como La Pampa, Neuquén, Chubut y Buenos Aires, ¿no? Así que, y el Inti Raimi también ha sido un generador de otros espacios. Ayer estuvimos hablando por radio con un integrante que va a estar presente en este Inti Raimi, de la ciudad de Cipolletti, que está a 500 kilómetros de Viedma. Bien, hemos tenido un pequeño problemita técnico, un problemita en el sonido, enseguida nomás lo vamos a, vamos a restablecerlo. Ricardo Vinaya, emigrante boliviano en Viedma, organizador hace ya 34 veces, esta es la 35ª edición del Festival Inti Raimi. Tuvimos un pequeño cortecito, continúa por favor con el relato, Ricardo, te escuchamos. Bueno, no, decía que ayer hablamos con un integrante que va a estar este fin de semana, que inspirado en el Inti Raimi, abrió un espacio social comunitario donde concurren niños, niñas, adolescentes y jóvenes haciendo música indígena, y así en otros lugares, ¿no? Y realmente para nosotros es un gran honor, es muy gratificante saber que la comunidad boliviana de Viedma haya continuado, haya persistido con este tipo de encuentro cultural y que sea multiplicador de otros espacios en diferentes regiones de la Patagonia. Así que es un gratísimo honor, gringo, que nos hayas invitado y poder compartir estas noticias entre tantísimos hermanos, hermanas bolivianos. Añoramos siempre volver a Bolivia, decía que tenemos el pensamiento y el corazón siempre con Bolivia, siempre, siempre, sobre todo en nuestros orígenes, ¿no? De los pueblos quechuas, aymaras y todo lo que tiene que ver con la parte selvática, que fueron los primeros habitantes de este continente de Abziayala, que me parece muy atinado que tenga nombre, este espacio de comunicación. Ricardo, están preparándose justamente porque este fin de semana es la, ahora sí corregimos, 35ª edición del Inti Raimi. ¿Qué va a tener esta edición? Me imagino que tú ya estás corriendo, afinando los últimos detalles para que eso sea un éxito. Cuéntanos qué participación va a haber, qué danzas se van a presentar, ¿cuánta gente estimas tú que debería estar tomando parte de este evento? ¿Dónde se va a realizar? Todos los detalles del evento este que viene a ser 8 y 9, ¿correcto? Perdón, perdón, me parece que hay unas llamadas, un sonido que interrumpe. Hola, ¿estamos en contacto? Sí, sí, estamos, estamos, adelante. No, te decía, cuéntanos detalles. Detalles de este evento del fin de semana. Bien, es el sábado y domingo, 8 y 9 de octubre, por suerte tenemos un lugar teatro para 500 personas y que realmente todos los Inti Raimi se colma de la presencia de los que concurren y estimamos que va a ser de la misma manera. Van a estar grupos locales que se han multiplicado en el Inti Raimi, muchos grupos locales, viene un grupo de la zona de Buenos Aires y luego de Capital Federal, músicos de Cipolletti, que es, decía, a 500 kilómetros de Viedma, grupo de música de Santa Rosa La Pampa y, por supuesto, grupos de música local como el grupo Mitallo, del cual contaba que soy uno de los generadores de ese espacio, ¿no? Y vamos a hacer una ceremonia que tiene que ver, tenemos un amauta a Aymara, que es el que inicia el evento con una ceremonia hacia el sol y a la tierra y también el domingo se hará por primera vez al aire libre que mucha gente nos estaba pidiendo. Va a ser en una plaza que está ubicada en el centro de Viedma, donde vos conoces que está muy cerquita del consulado de Bolivia, y, por supuesto, tenemos un encuentro como es habitual, compartir palabras, gestos, abrazos, en una reunión casi íntima con todos los que participan en este encuentro. Así que estamos expectantes de que la gente nos acompañe y que sea realmente una verdadera fiesta latinoamericana. Estamos viendo justamente unas imágenes del archivo, ¿verdad? Donde está, entiendo que es la intervención, no sé si es tu grupo este, ¿sí? Pero, ¿sabes qué es lo que me encanta? Ahí lo ven a Ricardo justamente animando, ¿no? Mucho argentino, mucha Argentina, ¿verdad? O sea, jóvenes sobre todo, que de pronto se les dio por acercarse al folclore boliviano, a los instrumentos bolivianos. Realmente, qué linda fiesta de integración la que se vive allá, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito, a ver, escuchen, por favor, le damos un sonido propio. Sí, qué fiesta que se vive, vean. ¡Gracias! 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 Esto es por si acaso en Viedma, ¿sí? En la Patagonia Argentina, donde por iniciativa de Ricardo Vinaya, ¿sí? Y otra gente, obviamente, que trabaja con él, todo un equipo de trabajo. Es esta fiesta maravillosa, ¿sí? Y, imagínense, nuestra música resonando, retumbando allá en la Patagonia Argentina. Bueno, esto se va a reeditar este fin de semana, por eso nos pareció oportuno, importante, además de destacar tu tarea, Ricardo, de tantísimos años, 35 ediciones de este festival, evidentemente es, pues, un hecho meritorio. Así que, bueno, pues, desearte el mayor de los éxitos, querido hermano, que les vaya muy bien, que sea una linda fiesta, como lo fue esta, ¿no es cierto?, después de pandemia, después de crisis económica, pues, sacarse un ratito para reencontrarse, ¿no?, con estos sonidos, con estos tonos, ¿verdad? Una maravilla, una maravilla, una fiesta bellísima, la que se vive por allá, Ricardo. Bueno, gringo querido, y a toda la producción, muchísimas gracias por comunicarnos, por unir la Patagonia Argentina con la comunidad boliviana y propiamente con el lugar que nos vio nacer, ¿no? Bolivia está siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria. Ojalá que sigamos multiplicando este tipo de actividades culturales con el propósito, realmente, de que alguna vez América Latina sea una verdadera hermandad, la patria grande que soñaron Bolívar, San Martín. El gesto que tuvo el presidente Fernández con el hermano Evo Morales, en ese gesto de poder acompañarlo hasta la frontera con un abrazo inmenso, son símbolos o momentos significativos de que tenemos que ir cada vez más profundizando esa verdadera hermandad y no estar con los nacionalismos muy extremos que solamente nos llevan a dividirnos, a confrontarnos. Y si nuestros gobiernos, nuestros pueblos están unidos, nuestras riquezas y nuestra economía, nuestra manera de pensar también será en función a eso. Así que tenemos mucho, mucho para seguir trabajando. Y este es apenas un pequeño fragmento de lo que queremos seguir aportando a nuestra gran América Latina. Buenísimo, Ricardo. Otra vez, gracias por la gentileza que has tenido de atendernos. Felicidades por el trabajo que sigues haciendo. La recuerdo con enorme cariño a Julieta, a tu querida hermana, que entiendo ya no está con nosotros, una luchadora por los derechos humanos, una mujer luchadora por la reivindicación de las culturas de los pueblos originarios. La recordamos siempre a Julieta con mucho cariño y mucho respeto. Así que bueno, con ese fuego que ella transmitía, que seguramente te lo ha dejado también a ti, pues ir adelante. Estaremos atentos, nos va a encantar poder contarle a la gente, ojalá la próxima semana, cómo les fue, ¿no es cierto? Cuál es el balance que ha dejado este Inti Raimi modelo 2022. De serte todo lo mejor, un gran cariño y bueno, tú sabes, aquí la patria te está esperando. Cuando estés por aquí, no dejes de avisarnos para que nos demos un abrazo, ¿sí? Ese abrazo que nos debemos hace un buen tiempo. ¿Te parece? Muchísimo. Muchísimas gracias, gringo. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Ricardo Vinaya, un emigrante boliviano que, como él mismo decía, partió de Bolivia el año 74. Se había ido por un tiempito, por unos meses, a probar suerte. Y resulta que de 1974 han pasado casi 50 años, 48 para ser precisos, y se quedó. Se quedó, ese fue su lugar en el mundo, ¿no? Esa historia que hoy lo motiva, ¿no es cierto?, lo impulsa para que él pueda llevar adelante, ya hoy, la 35ª edición del Festival Inti Raimi. Es una linda fiesta, un pretexto hermoso para poder reencontrarse con las raíces de uno y, obviamente, extenderlas hacia otras culturas. Vamos con imágenes, por favor, de justamente una de esas fiestas del Inti Raimi allá en Viedma, en la misma Patagonia argentina. Así, así se pasa este Inti Raimi allá en Argentina. La gente se divierte, la pasa muy bien, se emociona, ¿verdad? ¿Qué momento, no? ¿Qué momento? Hay que estar ahí en la Patagonia y escuchar estas canciones y cantarlas y bailarlas, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa con este emotivo momento. Enseguida te contamos más noticias.